¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver peligro! ¡El rebate! ¡El pasero de Portillo la va a salir afuera del juego! ¡Aguanta el portero! ¡Aguanta el portero! ¡Saca la defensa con la Numa! ¡Le puede pegar Numa! ¡Te he parado! ¡Te he echado afuera! ¡Le han tenido la arma! ¡Ya he parado un de tejero! ¡Para el medio! ¡Para para el Coyejo! ¡Pelota a la A5! ¡Saca Calleja! ¡Vanora al primer palo! ¡Tenía que meter los pollos tejero! ¡Esteja la pelota Portillo! ¡En torero defensivo! ¡Vanora en saque de banda! ¡Va Mallorca! ¡Mallorca a la otra área! ¡Si le dejan de la batera! ¡Saca Mallorca! ¡Vanora al punto de penalti! ¡La pelota que se pasea! ¡Y otra vez falta el ataque! ¡Portillo que la pone! ¡Balón temploneta! ¡Es balón para Bando! ¡Vanora en la bate! ¡Y había fuera de juego! ¡Había fuera de juego! ¡Había fuera de juego! ¡Balón para el ADR! ¡Va a sacar la pelota de Gallardo! ¡Saca Gallardo! ¡Y lo que ha pintado! ¡Falta la pelota de saque! ¡Ja lo que faltaba! ¡Falta la pelota de saque! ¡Hacía arriba! ¡Esto de Diego Nogales! están haciendo más ejercicios con los jugadores 3 incluso 4 minutos yo creo que si el rebate Parra la ha sacado Parra el rebate de Evo Sache la ha tenido el mostrarse la falta de Evo Sache madre mía que malvanidad lo de las faltas en ataque hoy ha sido tremendo que malo eres bala para Dalbeck que le va a poner a la olla no hay tiempo que perder, queda un minuto va a sacar Ramos ahí va Ramos saca Ramos santa mi llame se la quita se va Ramos Sache se va Ramos Sache ojo a aplicarle la ventaja no ha aplicado la ley de la ventaja no ha aplicado la ley de la ventaja lo que va a aplicar es que se acabó se acabó el partido se acabó Móstol es cero unión a Barbecero estamos con Mallorca para grado 7 lo primero como ha visto el partido bueno un partido entre dos equipos muy fuerte ha sido un partido muy volado sin muchas ocasiones sabíamos que iba a depender de detalles y los dos equipos hemos estado muy bien en defensa y bueno al final un punto fuera de casa que nos salga a poco porque veníamos a por la victoria pero bueno quizás los dos equipos habéis jugado un poco más a no perder que a ganar no creo que haya sido eso simplemente el partido se ha dado así un partido muy interrumpido con muchos parones por faltas al mínimo contacto era falta entonces pues ha sido muy difícil tener continuidad y ritmo en el partido y pues ha dado así pero no creo que los dos equipos hubiéramos llegado por el empate porque al menos nosotros queríamos los tres puntos hoy en cualquier caso el próximo domingo esto no para otro rival muy duro el Legabe que está intentando meterse en el playoff si desde luego el Leganés es un equipo muy poderoso también y tenemos que sacar los tres puntos y volver a hacer los fuertes en casa y esperamos y esperamos eso a trabajar bien durante la semana y seguro que el domingo se da bien Ya pues muchas gracias y suerte para el domingo Gracias De la versión dada el último partido aquí en el Soto que es un partido muy malo nuestro y tenemos que volver a hacer reposo a ser duro y a puntuar si no se puede de tres pues a tomar Te quería preguntar el gran trabajo hoy del equipo solo ha faltado el gol? Sí, en la primera parte es cierto que hemos tenido quizás más más ataques que en la segunda pero bueno al final es un partido complicado y contra líder de la categoría y es un buen punto para hacerlo en la segunda parte Debería preguntar dos empates consecutivos cuando se puede puntuar de tres en tres es mejor el empate buen punto que lo que dices tú hay que hacerlo bueno en las últimas jornadas de Anfimo Sí, vamos a salir todos los partidos al cien por cien a intentar ganar los tres puntos pero como tú dices si no conseguimos sacar los tres pues puntuar como sea, alejarnos de la zona del lado y si es posible que no lo que estábamos sintiendo el partido que estábamos jugando y por ahí en la primera parte quizás nos hemos diluido un poco en ocasiones aún así nosotros hemos tenido la sensación de que nosotros estábamos dando nuestra identidad y que se estaba enseñando quién era sobre todo cuando jugamos fuera de casa que al final, bueno, somos capaces de generar situaciones pero hemos generado mucho haber parado hemos generado buenos contraataques una pena no haber sacado más rendimiento de esos contraataques pero bueno, también hemos provocado algunas amarillas en esas situaciones que condicionaban un poquito el partido a nuestro favor creíamos que en la segunda parte podíamos seguir llegando más y si es verdad que ha habido un trabajo en la segunda parte pero las mejores situaciones son nuestras y bueno, a partir de ahí pues no hemos sido capaces como otras veces quizás de tener el acierto de las ocasiones que hemos hecho pues poder materializar ¿Cómo valorabas el punto conseguido? Bueno, pues obviamente queríamos los tres nosotros veníamos aquí a por tres puntos no teníamos otra idea creo que nosotros ya tenemos que centrar el objetivo muy claramente en acabar lo más arriba posible y hoy era muy importante para nosotros los tres puntos obviamente, tal y como será el partido pues al final hemos sacado un punto hay que valorarlo y hay que mirar hacia adelante porque al final es seguir sumando en esta liga está demostrando una igualdad tremenda y venir aquí y no encajar goles en Móstoles prácticamente no conceder ocasiones de gol creo que también habla muy bien de una parte importante del equipo ¿Qué opinión tienes de tu rival en el día de hoy? del club deportivo Móstoles Bueno, a mí me parece un equipo que con el paso de la temporada creo que ha ido adaptando su estilo y sabiendo en qué estilo es más eficaz y en este sentido pues sabíamos que se adaptara a nuestro ritmo de juego se iba a adaptar a nuestras condiciones y luego creo que tiene una cosa muy buena que creo que tiene unas individualidades de mucho nivel creo que tanto Chupe como Plotilla como Álvaro Sánchez están muy bien este año creo que han marcado de diferencia y han sido capaces de darle mucho al equipo incluso en situaciones de marcador en contra de muchos partidos en casa y darle la vuelta al partido bueno, en ese sentido creo que colectivamente es un equipo bien trabajado pero que además suma esas individualidades que le hacen peligroso Bueno, Diego, cada cinco partidos de Liga ¿Cómo ven las opciones de la darbe de aquí al final para poder ser campeón? Pues ahí estamos, a día de hoy estamos primeros con lo cual las opciones son todas nosotros vamos a centrar nuestro objetivo en eso en intentar preparar cada partido como si fuera el último y lo que tengo clarísimo es que todos los días vemos la identidad de este equipo todos los días vemos el carácter de este equipo y la ambición está ahí quién nos iba a decir a nosotros que a cinco jornadas del final íbamos a estar ahí en la situación que estamos ahora tenemos que pelearlo tenemos que disfrutarlo también y tenemos que ser capaces de tener la ambición de creer en esto hasta que acabe la última jornada Si no se lograra el ascenso directo ¿De cara al playoff psicológicamente sería un palo? ¿O cómo lo tomaríais? Ni me lo he planteado la verdad al final para nosotros lo que nos centramos es en este partido yo es que mirar mucho más allá de hasta ahora de Mostoles es que me ha dejado de todo a partir de ahora miraremos bien el Leganés prepararemos el Leganés el Leganés que ahora viene en tres victorias seguidas lo que voy a pensar yo ahora en mucho más allá en cómo va a estar el equipo en un mes y pico si imposible no puedo responder a esas preguntas solo puedo responder a que vamos a competir como bestias contra Leganés seguro y vamos a dar todo por sacar los tres puntos de allí ¿Algo más por ahí? Pues muchas gracias míster os deseamos mucha suerte el diseño un segundito empezamos esta rueda de prensa con Víctor González técnico del club deportivo Mostoles bueno Víctor el partido contra el líder la primera partida la segunda un poquito más igualada ¿cómo le vuelvas? bueno una lástima una lástima queríamos los tres puntos queríamos los tres puntos yo creo que cada vez estamos compitiendo mejor después de la situación de segovia nos ha hecho despertar y hemos hecho un buen partido en Coruso con opciones de de ganar claramente de hacer un buen partido y hoy en Adarbe creo que hemos competido bien sobre todo no sé las veces que ha conseguido el Adarbe no meter gol pero han sido muy muy pocas yo creo que hemos defendido hemos defendido bien sus situaciones de espacio con Montejo con Portero creo que ha habido muy poco y creo que que hemos hecho un partido sólido ¿no? pero el balance es que en ataque tenemos que haber hecho un pelín más ¿no? creo que cuando hemos tenido la pelota lo hemos hecho bien creo que Romera ha hecho dos partidos de Coruso y de Adarbe muy muy buenos que nos ha dado todavía más más balón y nos ha faltado que cuando estuviéramos en ese tramo final tirar algún buen centro que ellos se han tirado conseguir algo más en ataque y sobre todo las segundas jugadas ¿no? de juego directo de los saques de David haber cogido alguna más que cuando la hemos cogido en primera parte como tú dices pues ha habido corners ha habido saques de banda en campo contrario por haber cogido esas segundas acciones y nos ha faltado un poquito un poquito eso para terminar de de marcar la diferencia ¿no? pero creo que el equipo pues ha competido muy bien ha dejado la portería a cero contra un buen equipo hay cosas positivas pero queremos ganar queremos ganar y tiene que ser el carnero y vamos a ir a por ello bueno Víctor el partido controlado por el Móstoles casi en la totalidad pero ha sido tejero el que ha salvado ese 0-1 ¿verdad? claro al final es lo que decimos que al final notas que el Móstoles está compitiendo bien que está defendiendo bien que luego con la pelota la hemos utilizado y como digo Romero nos ha dado un registro acompañando a Félix que nos ha dado un buen pie y en una situación como que el Móstoles está haciendo un buen partido pero no termina de intimidar ¿no? claramente intimidatoria ya se ha dado un parado en tiro y sigue trabajando ¿no? porque creo que hace más cosas bien y al final yo creo que es un buen equipo pero sobre todo tiene mucha pólvora ¿no? siempre de muy poco consigue ocasiones de gol con sus delanteros con sus atacantes y eso es lo que bueno nos está faltando un poco que de hacer un buen partido de repente acciones pues consigamos sacar y marcar la diferencia a nivel ofensivo y vamos a trabajar para marcar la diferencia ahí ¿Qué valoración haces del punto conseguido? es verdad que lo que decías ¿no? querías los tres puntos pero dos empates consecutivos el Móstoles sigue puntuando sí, a ver hay cosas positivas ¿no? te da la rabia de que sabes de que caiga un pelín de tu lado fíjate lo que cambia la película ¿no? y no estás nada lejos de que cambie la película pero todavía tienes que seguir ahí luchando muy muy alerta por cómo está la competición está claro que damos síntomas de que somos competitivos y de que en cualquier momento podemos ganar y si no podemos ganar estamos siendo estamos a punto y tenemos que darle continuidad porque tiene que llegar nuestro momento y se merece el equipo se merece la ciudad se merecemos todos esa victoria que nos dé que nos dé pues eso algo más pero sobre todo alguna de las cosas positivas del día de hoy esa gran imagen que ha mostrado el equipo aquí en casa con tu afición no, no eso yo lo veo muy claramente ¿no? como digo esos dos delanteros que prácticamente ganan un porcentaje de duelos muy grande prácticamente no han tenido situaciones de peligro situaciones de ruptura creo que cuando hemos tenido la blota hemos tenido una suerte de calma para hacer cosas el equipo hay que estar contento con lo que está haciendo está creciendo pero todos queremos ganar todos queremos sacar 3 puntos y no podemos quedarnos en un mensaje de que está bien es un mensaje de que en ese camino va a llegar pero tenemos que subir la marcha todavía más para sacar los 3 puntos que es lo que lo que queremos y tenemos que ser ambiciosos y no al carnero esa es la siguiente la siguiente post ¿hay una noticia sobre la posible lesión de Chupé? sí, Chupé se ha torcido el tobillo ahí en un centro que ha querido meter y bueno pues esperemos desde a poco no hemos preguntado todavía cómo ha ido pero esperemos que sea poco porque es un juego importante ¿y cómo has visto la polémica jugada de allí que podría haber sido penalti? bueno con la camiseta azul del Móstoles te digo que es penalti está claro porque la quiero la quiero ver así yo creo que que es dudosa se puede pitar se puede no pitar bueno y el otro día en Coruso nos pitaron un penalti que luego nos lo quitaron y bueno pues al final puede ser y no puede ser esperemos que en algún momento nos caiga esa fortuna de nuestro lado y esperemos que que sean las siguientes jornadas el domingo el Móstoles visita el Marino González un campo que históricamente no se le ha dado bien ¿qué le falta al Móstoles para poder ganar allí? bueno yo he ido como jugador y a mí no se me ha dado mal del todo he ido como jugador allí y recuerdo empate a cero recuerdo ganar un partido de fiestas que hicieron ellos bueno pues como visitante pues claro que no es que no es sencillo pero jugamos en Madrid creo que va a haber mucho mostoleño allí viendo a su equipo por la tarde por nuestros perros está claro que Semana Santa pero el que no el que no quiera viajar a algún sitio que pueda venir a ayudarnos ya que es Madrid y bueno yo tengo buena sensación tengo buena sensación y creo que podemos hacer un buen partido y marcar la diferencia que por fin sacar tres puntos y celebrarlo con todos hoy te ha tocado vivir el partido en la grada se vive más nervioso con el banquillo la verdad que estás ahí enjaulado estás ahí enjaulado y no pero bueno al final como lo asumes sacas una perspectiva diferente y a lo mejor sacas incluso esta más información teniendo una perspectiva buena desde arriba y si lo asumes pues está claro que no está mal Uruguay ha hecho un buen trabajo los chicos en el campo han hecho un buen trabajo liderándose también entre ellos y bueno y estoy convencido que no se ha notado en el carnero así que esperemos que se mantenga la portería a cero yo desde la grada y podamos marcar la diferencia con esa victoria Parecía Víctor que los fichajes de invierno iban a dar un plus al equipo llevamos dos partidos seguidos que no aparecen y los anteriores también muy a cuenta botas no han aportado lo que esperábamos nada es una plantilla larga con mucho nivel que compiten muy bien que entrenan bien y hay momentos está claro que hay momentos y yo no miro si han sido fichajes si hay que si estaban de antes visualizo las semanas creo que el otro día en Coruso hicimos un partido muy bueno y creo que había que darle continuidad prácticamente a la totalidad hemos puesto a a Sanjurjo que no jugó en Coruso pero creo que hicimos un buen partido y hay que darle continuidad y bueno pues son momentos hay jugadores que tienen sus momentos en un tramo otros en otro tramo pero lo que tengo claro es que todos van a ser importante hasta lo que queda de temporada y tenemos que estar todos muy activos muy alerta porque les va a tocar el momento y tienen que aprovecharlo y ayudar al equipo pues muchas gracias Víctor y suerte para el próximo partido ante Naval Carmen muy bien muchas gracias a vosotros